Este es un 2002 Honda CR-V con el motor 2.4 y el día vamos a cambiarle el soporte de motor del lado del pasajero en la parte de arriba. Este soporte solamente va agarrado con tres tornillos aquí y lleva una tuerca aquí también en la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer para llegar a él es remover lo que viene siendo la reserva de aceite de la bomba de dirección hidráulica. Aquí vamos a quitar dos tornillos medida 10. Le vamos a tapar aquí otra vez. Bueno, quitando eso, entonces este aquí lo vamos a bajar y lo vamos a aventar acá para arriba. Nada más con cuidado para que no se revienten las líneas. Y pues ahí ya nos da espacio suficiente para poder quitar los tres tornillos de aquí. Ahora, antes de quitar esos tornillos, vamos a poner un gato aquí debajo y vamos a usar una madera y levantarlo de la orilla de lo que viene siendo el cárter del motor. Y la madera es para prevenir que dañemos la parte de abajo a la hora de sostener el motor. Bueno, aquí vamos a quitar un tornillito 10 que está agarrando un cable de tierra. Aquí lo hacemos a un lado. Esta tuerca de aquí es medida 17 y este tornillo también es medida 17. Si se fijan, cuando quite este último se baja un poquito el motor. Entonces con el gato podemos subirlo otra vez para que no se desanivele mucho. Vamos a quitarle de aquí el centro. Bueno, y ahí ya tiene que salir este bracket. Y enseguida vamos a quitar los tornillos que están alrededor. Esos tornillos son medida 14. Bueno, y quitando eso, pues este aquí ya lo podemos sacar. Bueno, enseguida aquí vamos a meter el soporte nuevo. Y vamos a alinear los tornillos. Bueno, ahí todavía no vamos a apretar los tornillos. Primero vamos a regresar este bracket. Y pues aquí le vamos a poner también sus tornillos y las tuercas. Y voy a subir un poquito el motor. Y vamos a apretarlos. Bueno, enseguida aquí regresamos el cable de tierra. Bueno, enseguida aquí vamos a regresar la reserva del aceite de dirección hidráulica. Este va por abajo. Bueno, y ahí quedó terminado. Este es un 2002 Honda CR-V 2.4. Y le cambiamos el soporte de motor del lado del pasajero. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias. Gracias.